Muy buenas y bienvenidos a S.D.A.L.I. Hoy os traemos una review de las freidoras en aceite de IKOS. Se trata de la freidora IKOS Healthy Touch. Muchos de vosotros la visteis por Facebook, en algún momento que subimos, y nos habéis pedido que hagamos la review que os la enseñemos. Pues aquí la tenéis. Así que vamos a ver cómo funciona. Según la re-free, significa cocinar un alimento en grasa o aceite hasta que sea comestible. Se llamamos freidora si no usa aceite y no fría exactamente, sino que usa aire caliente. Pues al cocinar alimentos con aire caliente hasta 200 grados, conseguimos un cocinado muy similar al de la freidora. Por eso se le llama freidora. Un punto que a mí me interesa mucho es que como no usa aceite, no necesita un precalentado muy largo. Cuando ponemos una sartén en el fuego con aceite, tiene que estar un buen rato calentándose. Si tenemos vidrio y tenemos fuego, no hace falta tanto. Pero con este electrodoméstico no hace falta precalentarlo en absoluto. IKOS no es la primera marca que lanza este tipo de freidoras, pero para mí, en relación con el precio, es la mejor. Por cierto, os dejamos aquí abajo el enlace de compra de Alice Pérez Plaza. A nosotros nos tardó un día en llegar. Empezamos por la parte estética. La podemos encontrar en blanco o en negro. A mí personalmente me gusta más en blanco, así que aquí está. La estructura exterior está en plástico. Incluso es plástico brillante, como si tuviera algún reconocimiento de cristal. Pero es plástico. Vale, aquí arriba tenemos el monitor LED. Es una pantalla táctil desde la cual manejamos la freidora. Para encender, dejamos pulsado el botón. Aquí vamos a manejar tiempo y temperatura. Tiempo hasta una hora y temperatura hasta 200 grados. De peso, la freidora pesa 3 kilos. No es mucho, es muy ligera y de tamaño compacto. Lo podemos guardar en un armario perfectamente. Y ahora, la cesta. Enlaza también en plástico, pero una vez la sacamos, es todo a cero. Es todo a cero y, si no me equivoco, tiene un recubrimiento de teflón en el interior. Dentro dispone también de una segunda base, aquí la podemos ver, para que a la hora de limpiar sea mucho más fácil. La cesta tiene una capacidad de litro y medio. Ese tipo de freidoras las suelen comprar, sobre todo, más que nada, para hacer patatas fritas. Y ya que la puede hacer patatas fritas sin aceite, mucho mejor. Pero lo que la gente no sabe es que son aparatos súper versátiles. ¿Qué quiero decir con esto? Que podemos cocinar prácticamente de todo. Desde carnes, pescados, fritos, verduras, incluso pastelería, repostería, bollería, pasteles, etc. Ahora os voy a enseñar cómo hacer tres recetas. En la primera, voy a hacer patatas fritas, pero en medio con patatas, voy a usar batata o boniato, que a mí personalmente me gusta más. Luego vamos a hacer pollo asado. Aquí sí se puede hacer pollo asado. Luego, por último, vamos a hacer unas gambas a la plancha. Así que, empezamos. ¡Gracias! 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 Como podéis ver, este es el resultado. Hemos hecho dos platos completos, que han sido las patatas fritas en 5 minutos, el pollo en 20 minutos y las gambas en 5 minutos. Lo hemos hecho todo seguido. Esto hay que decir que no hemos limpiado la cesta entre plato y plato. Primero las patatas, que nos deja residuos, luego el pollo y por último el pescado. Siempre por último el pescado porque es lo que más sabor deja. Así que esto es lo que vamos a hacer con la freidora Icos. Como habéis visto, he echado un poquito de aceite en spray. A mí me gusta darle ese toque, para que si las patatas están más crujientes, el pollo se está mejor y las gambas quedan más sabrosas. No es necesario echarle aceite, pero a mí, con gusto personal, me gusta echarle un poquito. Así que si os ha gustado este vídeo y queréis ver más productos de la espera como este, darle a la campanita y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Gracias!